DJ Hot Music Hot Music Desde Ambato, Ecuador Ma' ganas tu nombre Tu cara, tu recicló Ay, dime dónde cuesta Le compré unos panty Panty, panty Le compré unos panty Panty, panty Le compré unos panty Ya no entiendo De eso que por la calle A mí me andan diciendo Después de Dios Soy tu todo Me perdiste de la vista Ahora cuando no te pierdas la pista Ay, algo si no me insista Da mucho gusto Pero cuando no te invista Ay, tengo una con esta parte Tengo que morir Si no hace deporte No, no, no Desde, desde, estoy loco De ponerse enjuago Desde, desde, estoy loco Loco Desacatar Aún alineado Aquí no hay Tuga enjuago Desde, estoy loco Di grande gehej,,, loco пром morality Dos westos Gracias. 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 Gracias.